En el video de hoy vamos a tener espadas customizadas, las cuales vamos a poder mejorar progresivamente desbloqueando nuevas habilidades, para así poder aniquilar a la dragona. ¿Lograremos conseguir todas las espadas? ¿Cuál es el contexto de este video? ¿Por qué aún no estás suscrito? Fíjate hasta el final del video para averiguarlo. Pues nada gente, estamos acá en el mundo, vamos a empezar después de esta breve explicación. La verdad es que estoy bastante emocionado de todo lo que vamos a poder craftear, siento que es como el sueño de todos los niños, craftear espadas de diferentes tamaños, sabores y colores. Ok, lo que quiero hacer es, miren, la primera espada, lo único que me sé son los crafteos. Entonces la primera espada que quería hacer, sé que tiene que tener con copper. Entonces yo sé que hay copper al alcance en las montañas, aquí debe de haber, aquí hay, aquí hay copper. Entonces vamos aquí a hacer nuestra pequeña base improvisada cerca de este copper. ¿Coper en español? ¿Cómo se dice copper en español? ¿Copel? No. Es de cobre. Entonces vamos a agarrar esto, vamos a hacer esto así, esto así. Típicas herramientas del micro, güey. Este, pero hace un montón, no grabo uno de estos y a ver cómo sale. Bueno, la primera espada que craftemos fue una de piedra, ¿eh? No fue algo amastroso, pero a ver, vamos a ver. Creo que con dos ya tengo, ¿eh? A ver, vamos a agarrar suficiente madera, piedra para un horno. Vamos a ver cómo, uy, me faltó uno más. Y vamos a ver cómo está esta madre. A ver, esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. A ver, a ver si así es, güey. No tengo ni poca ni idea. A ver, vamos a ver si ya se cocinó esto. Va, perfecto. A ver, entonces, si instalemos bien y si todo está en orden, si hago tal que así y así. Uy, esto, esto debería estar en Minecraft Vanilla, güey. Copper Ingot Sword. Copper Great Sword. Es la gran espada de cobre, güey. Oh, la bestia, ni cabe, ni cabe aquí. Oh, está enorme, güey. Está enorme. El diseño está súper bonito. Qué pedo, güey. Esto debería existir en Minecraft Vanilla 100%. Esto está demasiado bonito. No sé cómo lo meterían ahí orgánicamente. A ver, entonces, en teoría, ¿qué puedo hacer con este espadache? Supongo que vamos a tener que testearlas matando cosas, ¿no? Supongo que, a ver. Oh, y me lo da cocinado. Me lo da cocinado y me lo da como con looting 10. No seas mamón. Uy, esto para las Enderpress va a estar chido. Pero no quiero pollo, ¿eh? What the fuck, amigo. Güey, soy como Zeus. Sí, a chingar a tu madre. La muerte, la muerte más fea del mundo, güey. Me da 20 por cada uno de estos. Bueno, pues la comida y las explosiones ya no van a ser un problema aquí, ¿eh? No, a ver, yo creo que voy a optar por el puerco. El puerco. Uh, no lo maté de un hit ahí, güey. Sí, el que lanza los rayos es Zeus, ¿no? Es el dios del trueno. Tenemos un stack de porcho. Voy a agarrar justo 64. Yo creo que con esto basta de aquí a que acabe el video. Bueno, lo que vamos a tener que hacer durante el video es ir mejorando esta espada. Y para poder lograr eso vamos a tener que meternos rápidamente a cueva. Así que voy a agarrar tantita madera y vamos a ir. Colegas, esto ya lo había dicho. Si me llego a morir en estos videos, hago el castigo del comentario que más likes tenga. Sé que el pasado era algo de vestirme de made o así. No ha llegado el traje, pero para futuros videos voy a cumplir con eso. Igual si lo quieren ir dejando, dudo morir porque la neta esto va a estar muy fácil. Siento que va a estar muy fácil, pero bueno, a ver. ¿Cómo le hago, güey? Para hacerlo inteligente y rápido. Siento que de rápido ya no tomo nada esto, güey. Me va a morir bien feo. No, no lo voy a jugar, güey. A ver, necesitamos iron para la siguiente espada. Esto, esto, esto está bastante accesible, güey. Se puede agarrar. Rey, esta es este mundo. Ok, entonces para la siguiente espada, colegas. Lo único que vamos a tener que hacer es poner la mesa de grafteo. Según yo es poner la copper great sword, que es mi primera espada, y rodearlo. Si esto es correcto, nos da la iron great sword. Básicamente tiene como el mismo diseño, ¿no? Iron great sword. Güey, se están haciendo más grandes. Está enorme la espada, güey. A ver, shifteo. No, 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 supongo que voy a tener que matar algo, güey. No sé si matar algún moho o así. O servirá si le pego... Ey, no me... Sirve como un pico. ¡Oh, me lo da cocinado! Me da las cosas cocinadas. Y las puedo romper directamente. Güey, eso está increíble. Está, a ver. Güey, esto está, está demasiado chido, güey. No sé para qué quiero... Ah, pero solo los, los, los sores, güey. ¿A quién se le ocurren estas cosas? Ah, va, pues voy a agarrar tantito cobre. Esto sí sirviera para todos los, los sores. A ver, estamos en una cueva natural y me agrada. La neta, la neta al principio... Al principio con la update de las cuevas estaba yo medio que a contra, güey. Porque no me gustaba que estuvieran tan grandes y así. Pero ahorita como que ya les agarré cariño. Me agradan, güey, que las cuevas... Vean, es que vean esto. Justo a esto me refiero. Parece otro mundo aquí abajo, güey. No te aburres de ir a minar. Ok, aquí tenemos muchos mobs para poder experimentar. A este le pego y pasa algo. No. Es como un iron sword. ¿Lo mato de tres kills? Sí, lo mato de tres kills. Va, entonces... ¿Cuál es la espada que sigue? Miren, según yo, la espada que sigue... Espero que no se me rompa, güey. ¿Cuál es la espada que sigue, hermano? Es una espada que tengo que rodear con oro. Así que tenemos que conseguir oro. Pero no veo oro. Mira, ya hay oro, güey. Pero vamos a probar una bici. A ver, ahora. Para la siguiente espada, colegas. Lo que vamos a necesitar es oro. Ya lo tenemos. Lo único que vamos a tener que hacer es irnos a un lugar seguro para que no anden chingando los mobses. A ver, y lo único que tenemos que hacer es agarrar la iron great sword. Darle a la... Rodearlo de oro y nos da la gold great sword. Ok, ya está madre. ¿Qué va a hacer, güey? Neta, los diseños de este pedo están muy bonitos. Parece una espada de fuego. ¿Y qué va a hacer esto? A ver, necesito un sujeto para darle un guamazo, güey. A ver qué hace, qué es lo que hace. Hola, tú. Oh, cuando mato a alguien, le gusta mi espada. ¿Quieres verla de más cerca? ¡No le puedo pegar! Ah, le puedo pegar y no se enoja. Trabaja para mí. A ver, vente. Tengo como súbditos. Mato y tengo como soldado de oro. ¿Por cada mob que mate me da uno? Son como mis sicarios, ¿no? A ver, sale este men. ¡Oh, matan mobs por mí! Voy a intentar tener un chingo de estas madres. Voy a intentar matar yo a los mobs. Ok, qué buena coincidencia, güey. Porque saben lo que tenemos acá. Y mis cálculos no fallan. Esto quiere decir que aquí abajo hay una geodá. Sí, así es. Y esto está de lujo, güey. Porque la siguiente espada que necesitamos... Bueno, los siguientes materiales que necesitamos para mejorar nuestra espada al próximo nivel es la esta de la amatista, güey. O sea, es bloques de amatista. Nada más vamos a agarrar ocho. Vamos a ponerla y vamos a ver qué hace. ¿Estás bien, güey? Lo que tenemos que hacer es ponerla oro great sword. Rodearla de bloques de mateísta. Y nos da amatist great sword, güey. Esta madre está hermosa. ¿Qué pedo? Voy a tener que agarrar uno de mí. Voy a tener que agarrar... Alguien va a experimentar. A ver, ¿qué más me te doy? Ok, matando al parecer no hace nada, güey. Matándolo al parecer no hace nada. Eso nos preocupa, güey. A ver, clic derecho. Shiftear. Ok. ¿Cuánto daño hace? 8. Ay, no he visto si el daño está subiendo. Pues ahorita sigue haciendo más daño mi espada de... Digo, mi hacha de piedra, ¿sabes? ¿Qué hace? Esto lo convierte en bloque los minerales, güey. Bueno, ¿solo el iron? Oh, convierte en bloque todo. Todo menos... Menos el... Menos el... Ah, ya no puedo minarlo. Con bloque... Con bloque... Convierte en bloque todo... En todo menos el bloque de redstone. El oro. Oh, son bloques de oro, mamón. Bloques de cobre. Wow. Esto está... Esto está muy bueno. Oh, ¿sabes lo que puedo hacer? No, no, no he visto diamante por acá. Con un bloque de diamante me puedo hacer de que full... Full... Bueno, no full, pero obtener mínimo 9. A ver, vamos a agarrar esto. Vamos a poner esto. A ver, según yo, aunque vea, un diamond se arma. ¿Saben qué también quisiera? Un cubo de agua para no morir estúpidamente de caída. A ver, necesito agarrar agua. ¡Oh! Sí, agua, diamante. Esto es como... Soy como Jesús del Minecraft, güey. Convierto un ore de diamante en un bloque de diamante. Va, perfecto. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a descraftear. Y básicamente ahorita, por ahora, ya que... Uh, espérense. Quiero ver. ¿Sigue teniendo looting este pedo? Verga. Me voy a morir si no. Me voy a dar. ¡Mátelo! No. Como que lo mataron ellos y no le di con el looting. Por lo menos sí me cuidan. A ver, aquí técnicamente ya acabamos nuestra travesía en la cueva. Porque lo que vamos a necesitar a continuación para poder subir esta espada de nivel son esmeraldas. Ese sí lo quiere. ¡Ahí estás! Esmeraldas, esmeraldas. Esmeraldas, esmeraldas, esmeraldas. Ok, tenemos nueve. ¡Ah, perfecto! ¡Wow! Pasó, pasó bastante tiempo desde nuestro último upgrade de espada. Pero ya tenemos acá los materiales necesarios y vamos a tener dos envergizas. A ver, quiero ver esto. 8 de attack damage, 1.16 de attack speed. Si lo ponemos y lo rodeamos de esmeraldas, me da la Emerald Great Sword. ¡Ah, sí sube el attack damage! Ok. ¿Y esto qué hace conmigo, güey? Vean la textura, güey. ¿Esto qué hace? A ver, necesito, necesito a alguien para poder probar. Ya encontré con quien poder probar esto, güey. ¡Wow, chaval! A ver. Como que no está haciendo nada. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Lanza bolas! ¡What! ¡Wey! ¡Lanza bolas que abren como un túnel! O sea, si esto lo hago para abajo. Si esto lo hago para abajo, como que... ¡No! O sea, ¿podré romper vetro con esto, güey? Güey, esta habilidad está demasiado, demasiado macabra. ¡Wey! ¡El vacío, mamón! ¡El vacío! Güey, aquí sí tengo que tener un chingo de cuidado. Es el vacío, literal. ¡Wow! No, no, no sé, no sé bajo qué contexto puedo darle más uso. Ahorita lo único que quiero hacer con esta espada... ¡Ah, no! Ya puedo llegar a la siguiente, de hecho. O sea, vean eso, güey. Está demasiado roto, güey. Mante, güey. ¡Oh! Vean, vean minar con esto, güey. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡What the fuck! ¡Vean eso! ¡Vean eso! 32 diamantes en 10 segundos, güey. Esto panelerite está rota. Más diamantes. A ver, vamos a levelear la up. Está bien. Me agradaste, espada. Vamos a levelearte up. Nos da la Grey Diamond Sword. Esto sigue teniendo el mismo... Tiene looting 3. ¿Y esto qué hace? ¡Esto me da bloques random! ¿What? Me da bloques random. Necesito algún bloque en específico. Lo que podría agarrar es una shulker. ¡Oh! No me jodan. Ok. Necesito lava. Oh, quiero esto. Es una shulker para poder meter mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Esto es justo lo que necesitaba, güey. A ver, no la quiero cagar. No la quiero... Va. No pasa nada, hermanos. Unas veces se gana, otras se pierde. Espérense. Yo creo que para que esto sea más rápido voy a hacer otra. Voy a hacer otro cubo. Para no tener que sudarla, güey. También para esto voy a tener que hacer así. Así, así, así. Así, así. Así, así. Creo que creo que en todo corre el portal que hago. Ah, sí. Y a seguir con lo que nos toca. Me rehúso a dar un último, güey. Tiene, tiene looting 3. O sea, siento, siento que esto es como que un... ¡Oh! ¡Una Nairford, güey! Una señal de la vida. Para que, así diciéndome, como de una vez farmea tus, tus, tus Ender, tus Esmeralds. Digo, tus Ender Perls, pendejo. Porque luego te vas a arrepentir. Entonces, este... Quiero ver si puedo encontrar Endermans, güey. Si puedo encontrar a lo mejor de casualidad. ¡Oh! Con looting 3 puedo... Puedo encontrar la otra Wither Skeleton School, ¿no? No sé ni siquiera si sí la quiero. Y si la quiero o no, güey. O si solo es capricho. Pero bueno. ¡Uy! 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 ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Casi me muero. Horrible, güey. ¿Se imaginan que en un cubo sea lava o lo que me dé? No me puede dar lava. ¡Me dio agua! ¿What? ¿What? ¿What the fuck? Vale, voy a abrirme otro camino, güey. Mientras no hay un bloque con lava. Está muy chido. Está armadura. Sí, no me quiero morir necesariamente. Así que yo creo que voy a seguir los consejos de Cesarín, güey. Voy a hacerme un poco de armadura. Esto sí y esto sí. ¡Ya! Un full diamante de chill, güey. Ya me tocaba. Esto para que sea más rápido, güey. ¡Oh! Otro bloque de agua. ¡Qué buena puntería tiene esos hijos de su madre, güey! ¡Corre! ¡Va! A ver, con looting 3. Con looting 3 me debería de dropear relativamente fácil esta madre, ¿no? Tengo 2. ¿Saben qué me deberían de dropear enderpearlas? ¡Toma, eh! ¡Oh, aquí está Spawner! A ver, espérense porque sí necesitamos las varitas de Blaze. ¡Oh! Sin quererle alguna cosa de mal... Yo creo que con esto estamos, ¿no? A ver, ahora, antes de regresar, lo que quiero hacer es... ...car la mamada de esto donde hay como que muchas... ...muchos endermans. ¡Encontramos una de estas madres por fin, colegas! Lo único que tenemos que hacer es masacrar endermans con nuestra espada de looting 3... ...hasta tener todas sus ricas bolas en nuestro inventario. Entonces... ¡Eh! Pero está bien. ¡Eh! Ok, tenemos 16 perlas. 17. ¿Creen que esto funque? Sí, esto de a huevo tiene que funcar, ¿no? Necesitamos nada más de que 12. Es más, ¿saben qué? Voy a hacer 15 nada más. 15 enderites. Y con 15 no lo logro. Eh... Maldita... Maldita pobreza, como diría Bad Bunny. Aquí ya habíamos visto todo lo que... ...lo que... ...lo que tenía esta madre. Esto sigue podiendo cambiar cosas, ¿eh? Habíamos visto ya todo lo que tiene. Y en estos... ¡Oh! No me pueden matar, ¿no? Ya matamos a todos los brutes. Oro. Soul Speed 3. ¡Oh! ¡Al Cindebris, hermanos! ¡Oh! Ya me acordé. Esto nos viene buenísimo porque el siguiente... ...la siguiente upgrade que tenemos para esta espada... ...necesitamos, de hecho, Ancien Debris. Y necesitamos 4, güey. Porque es como si craftiéramos un lingote de nederite. Eh... ...el pedo es que para conseguir este 1 me van a tomar de que 10 minutos seguramente. Pero sí es cierto, sí es cierto. Espérense. Antes de... ¡Oh! Le acabo de cagar bien duro. Este nivel... ¡Oh! Va. ¡Oh! Creo que con esto tenemos la otra espada, colegas. Vamos a darle. Vamos a ver si hiciera como pensaba. A ver, vamos a ponerlo. La espada de diamante. Lo rodeamos de Blade Rods. ¡Sí! ¡Oh! Nether Great Sword, güey. Este está, pero mamastrosa de a cojones. ¿Y qué me da? ¡Puedo lanzar como que cosas como si fuera gas! ¡Madre! Es que si me muero. ¡Oh! Y si le agarro tengo falla de resistance. Ah, no seas mamón. Neta pude... Pude haber este... ¡No! Alt F4 para detectarlo como error y banco. Alt F4. Alt F4. ¡No mames! Lo del Alt F4 sí funcionó. Tengo mis cosas. ¡What! Ok, prosigamos. Ah, pues ya. Ya tenemos todo lo que necesitamos, gente. Vámonos al Overworld y vamos a seguir con esta hermosa y bella travesía. A ver, tengo suficiente obsidiana. No me tengo que preocupar por malgastarla. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a ponerla. Bueno, a ver, vámonos. Les voy a exponer cerca de 0-0, güey. Ay, 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 ay. Oh, nice. Bueno, nice, nice, no. Ah, no, no, nice. Salí en una cueva, güey. Salí en una cuevoña, güey. ¿Creen que pueda llegar? ¿Saben que estaría muy cabrón? Llegar al Stronghold por medio de las cuevas. No sé si eso se puede hacer. Voy a intentarlo. A ver, ¿para dónde es? Ah, pues es para allá, güey. Y ahí ya perdí este Ender Eye. A ver, ¿para dónde es? Para acá. Oh, voy a tener que caminar un chingo, güey. Ah, por eso 5... ¡Oh! Ya es para acá, güey. Ok, ya no... ¡No! Ya no quiero petar más ojos de Ender porque ya no tengo para hacer. Así que literalmente simplemente voy a bajar acá, güey. Venga. A ver, supongo que tiene que estar por acá el Stronghold, ¿no? Según mis habilidades recordativas, esta madre tiene que estar en capas negativas, ¿no? Por lo que quiere decir que tenemos que bajar un poco más si queremos encontrar la Stronghold. ¿O no? Si bajamos por acá, aquí más o menos le tiene que haber de qué pedacitos o trocitos de Stronghold. Güey, ya quiero encontrar la fucking Stronghold. Y no me están dejando estos güeyes, güey. Bueno, estos güeyes de este sistema de cuevas tan feo. Entonces no creo... ¡Ah! Exploté el cofre, güey. ¡Qué tonto! ¡Oh, un libro! ¿Y el libro qué es? Una eficiencia 3, güey. Pues sí se lo puedo como super meter a... ¡Oh, y otro Spawner! No quiero Spawners, hermano. Quiero el Stronghold, güey. No sé para dónde chingados es. Y ya estoy muy abajo, ¿no? Para que por aquí haya Stronghold y haya hasta diamante y todo eso, güey. A lo mejor si es por acá. ¡No me... Por tres bloques, güey. Por tres bloques sí encontré el Stronghold. De acuerdo que sí. Y que fuera de qué. O sea, a lo mejor... ¡Oh, listo, hermanos! ¡Oh, y si hay uno, güey! ¡Vete a la bestia! ¡Ay, vamos a ponerlo, güey! Nos quedan varias espadas. Vamos a entrar al Nether. Sí, al Nether, al End. Vamos a entrar al End y vamos a darle más duro a esta... A esta dragona que a... A la hamburguesa que me comí hace rato, güey. Se supone que la próxima espada, compañeros... Hermanos, la siguiente espada, güey, güey. Tengo que agarrar es Sandstone. Y según yo, es poner la espada... La espada del Nether, güey. O sea, quiero probar si con la de copre se puede. No, con la de copre no se puede. O no era con Endstone. A ver, Nether, Great Sword. Lo pongo. Uy, güey. Uy, 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 uy. Nos han troleado, hermano. ¡Ah! Primero tenía que craftear la nederita y Great Sword, mamón. ¡Ah, sí es cierto! ¡Sí! Antes de hacer la espada de Lenza, me había olvidado por completo, güey. Con el pequeño churubusco que tuvimos, tenemos que hacer la espada de nederita. Y esto se hace nada más y nada menos que así. Según yo pones la Nether Great Sword, le pones el Ancient Debris que habíamos agarrado antes, güey. Luego le pones oro en cualquier orden. Y nos da la nederita Great Sword, hermanos. ¡Guáchense esto, güey! Parece que con esto voy a matar a un dios, güey. Parece que es una espada de Thanos. ¿Y esto qué hace? No hace, no hace... ¡Oh! ¡Oh, God! Da nederita. Nos da nederita por donde caminamos. ¿Eso es todo? ¿O me pongo full nederita ahorita? Técnicamente sí podría, mamón. Técnicamente sí podría, güey. ¿Cómo estoy? Sube la espada, me parece. Para aguantar los puntazos más duros. Ahora sí vamos a poder hacer este mítico crafteo, hermanos, de lo de la Endstone. Lo único que... Ah, puedo hacer un beacon de nederita, pero ya, eh. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacemos así. Hasta acá. Hasta acá. Y ya solo metemos todo. A ver. A ver cuánto tiempo nos toma hacer un beacon de nederita, a ver. Y ahora la segunda capa lo hacemos tal que así. Así, 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 así. Así, así, así. Ok. 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 No sé. Pero miren, dice como en tres minutos lo que la gente hace en medio año. Vamos a hacerla, hermanos. Nada más es poner la espada nederita aquí, rodearla y nos da la Endgrade Sword. Esta parece una espada sacada de un videojuego. ¿Y qué hago con esto? Un poquito más que un hacha. A ver. A ver, pues los matan very easy y se ven chidas y está grande, pero... Pero esto no nos está ayudando de mucho, ¿saben? No tiene como que una habilidad especial. A ver. Espada de lento update. ¿Qué hace esto, güey? ¡Oh! ¿What? Con este espada... Estoy en creativo. Con este espada puedo volar, mamón. Si me la quito ya no. Y si me la pongo, sí. ¡Oh! Sí, doy por caída. O sea, si hago así. Pero si de repente hago así... Si tengo la espada no tengo daño por caída. ¡Oh! O sea que técnicamente con esta espada puedo hacer esto. Debería de tener un lingote o algo así. No un lingote. O sea, puedo hacer esto. Ok, gente. Regresamos. Regresamos a Len. Desnudillos, pero con toda la actitud. A ver, entonces con esto vuelo, ¿no? Sí, perfecto. A ver, pues están más duras de las que recuerdo. ¡Ay! Tengo todo aquí arriba. ¡Qué bien, güey! Todo, creo que sí. Ah, va. Nos lo ponemos. Y pues ahorita lo que voy a querer hacer, güey, es... Madre. Yo creo que lo que voy a hacer es antes de romper... ¡Ay, calla! ¡Ay, ay, ay! Antes de romperlo, ponen un bloque enfrente, güey. A ver, creo que aquí sí no debería morir, ¿no? Para nada. O sea, estoy súper abajo. ¡Ajá! Lógica de Minecraft. La lógica de Minecraft es que si pones un bloque enfrente, la explosión no existe. Si hago así y le vuelvo a dar a la misma distancia a la que le di antes... O sea, no me pasa absolutamente nada. Me quita solo dos coras. No sé por qué, pero me agrada esa lógica, güey. Puedo vivir con esa lógica. A ver, o también eso. De hecho, creo que puedo simplemente hacerlo desde aquí. Ajá, exacto. Está el truco. El chiste es que nada más como que me explote en la cara. O sea, como que mis piernas son importantes en Minecraft, güey. Eso de Minecraft y las explosiones y los end crystals y la mamada, nunca lo voy a entender. Ah, este está... A ver, un poquito más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿No? Uy, dos coras y medio. ¡Ah, perfecto! ¡Oh, me siguen faltando, güey! Ok, ni pedo. Gente, lo que nos falta por hacer ahorita es nada más y nada menos que la última fucking motherfucker más mamada espada. Para eso lo único que tenemos que hacer es recolectar un poco de aliento de dragona. Para eso necesitamos hacer que nos lance un poco de su fuego. A ver si, a ver si... No me quiere escupir, güey. ¡Ah! Ahí escupió. ¿A qué creen que debo oler el aliento de la dragona, güey? Debe de oler como a... Como a vómito, ¿no? Tenemos que hacer end great sword. Colocamos esto aquí. No. Y según yo es esto. Y nos da la moonlight great sword. Moonlight. Como el de Marvel. No sé, pero se ve bien mamada la verga. No sé qué puedo hacer con esta. ¿Puedo volar? Ya no puedo volar. ¡Yeah! Casi me muero. Shifteo. Clicking. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le da un rayo a la bestia, güey! Lo voy a matar así. Güey, me hice Voldemort. Parece que tengo una varita. Y a este güey le puedo también hacer daño. ¿Qué tanto daño le hago? Ah, pues sí me lo ando chingando bien duro, güey. Parece que tengo poderes de fuerza. Esa te da trastorno. ¡Eh! ¡Eh! ¡No te me acerques, perro! ¡Eh! 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 Súper rara esta madre, güey. ¡Oh! Ya me reguís ahí, güey. Esto para practicar el aim debe de estar bien cabrón. Ya, chingar a su madre. ¡Pues nada, gente! Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No voy a dejar su like. Clickar algún video de los que les está saliendo en pantalla. Y sin más que decir... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chavales! ¡Sí! Por cierto, el contexto del video es que estaba intentando hacer un TikTok cagado. De hecho, me lo borraron porque parecía que me estaban cortando los labios. Era un kunai de juguete. Adiós.